Bienvenidos desde Temple Update, eso es Update, ahora soy John Darden con lo último. Llegó la temporada del debate para la alcaldía, cual tomar lugar hoy en el Performing Arts Center de Temple a las 7 y media de la noche. El candidato a Democrática Jim Kennedy discutirá los problemas en Filadelfia y se enfrenta a la candidata republicana Melissa Mary Bailey. Este debate sirve para resultar a los candidatos antes de las elecciones en noviembre. Este estará abierto al público pero se requiere pre-registración. Tamron Hall prevía estudiante de Temple en los 90s y es ahora miembro de la Junta de Temple. En una entrevista, Tamron resultó la importante y acertada decisión de haber escogido a Temple para su preparación como uno profesional. También compartió incidencias que le enseñaron a crecer académica y integralmente. En los deportes, el equipo de fútbol americano gana el juego contra UCF 32-16 este sábado. Los bujos de Temple se encuentran con un total de 6 a 0 en su temporada invicta llegando a ser clasificados como el equipo número 22 en la nación. En el clima, para la noche de hoy se esperan cielos mayormente despejados con temperaturas en los 10 grados centígrados. La semana se mantendrá con temperaturas en los 20 grados centígrados, bajando a temperaturas más frías en los 10 grados, 20 grados. Para el fin de semana. Esto fue todo por hoy. Para más, entréguésemos en las redes sociales. Soy John Downing. Hasta la próxima.